Muy buenas, hoy vamos a ver cómo crear un WordPress multidioma. Para ello, tengo aquí un WordPress que me he instalado, creado fácilmente, con la página PupiLive, que os recomiendo para crear WordPress de prueba. En este WordPress he instalado un Genesis Sample, la plantilla Genesis Sample de StudioPress, y aquí voy a instalar el WordPress multidioma. Para instalar un WordPress multidioma hay varias soluciones. La que yo recomiendo es el plugin WPML. WordPress multilinguas. Ya estoy logueado en mi página. La suscripción, vamos a ver, WPML. La suscripción a este plugin, yo tengo la suscripción vitalicia, que vale 200 euros al... Lo pagas una vez y lo tienes para toda la vida. Ahora, como estoy logueado, pues no se ve. Pero si me voy aquí a... Aquí, en esta página en la que no estoy logueado, pues veremos los precios. Yo, bueno, me compré una vez la versión vitalicia y ahí me quedé. Ya no tuve que volver a comprar más. Aquí lo tenemos. Unos 195 dólares la vitalicia, que lo puedes instalar en cualquier WordPress a lo largo de tu vida. Esa es la licencia que yo tengo. Hay otras soluciones, como un WordPress multilink, o sea, un WordPress multisite, donde aplicas un lenguaje diferente a cada WordPress. Yo esta la probé y no me gusta tanto. Hay una posibilidad de hacer WordPress multisite, que es que desde un único sitio administras, gestionas varios WordPress. Y a cada uno de esos WordPress le das un idioma diferente. A mí esa opción no me gustó. Me dio, aunque la vi muy recomendada por ahí, pero me dio bastantes problemas. También hay otros plugins, como el Qtranslate, o el Polylang. Bueno, y hay varias soluciones. Yo estas, sí que es verdad que tienen una versión gratuita que te permite hacer cosas, con WPML la versión que usas ya es de pago, pero, uy, bueno, la que yo uso, la que está súper soportada, la que funciona bastante bien, aunque es verdad que me da dedos de cabeza, es WPML, que es la que yo os recomiendo. Así que, me voy a mi WordPress y voy a instalar WPML. Para ello, me voy a Plugins, Añadir, Nuevo. Y en la página de WPML, una vez que nos hemos registrado, puedo descargar el base, WordPress Multilinguage. Me lo descargo al escritorio, sí, en el escritorio mismo. Y esto lo voy a subir en la página. Así que aquí está mi WordPress Multilinguage y lo subo. Lo subo y lo activo. Vale, ahí hace su magia, activa el plugin. Claro, luego, después de este plugin, hay como dependencias que también tendríamos que instalar. Recién lo instalamos, nos dice, hey, configura WPML, porque tiene como un asistente para configurarlo. Bueno, pues vamos a usar el asistente, aunque podríamos no hacerlo y reenganchar más adelante. ¿Cuál es el idioma base? Pues en vez del inglés, voy a poner que el idioma base va a ser el español. Spanish. Vale. ¿Y a qué idiomas quiero traducir? Voy a poner que se traduzca al catalán y que se traduzca al inglés. Al inglés. Vale. O sea, que es una página en tres idiomas. Le doy a siguiente. Vale, aquí está. Español, catalán. Bueno, el primero va a ser español. Lo pongo ahí. Y luego catalán, inglés. Vale. Bien. Ok. ¿Qué quieres que pase cuando no haya una traducción? Bueno, esto... Estoy en el menú de WPML, que es lenguajes. Aquí. Y me dice, ¿qué quieres que pase cuando no haya traducción? ¿Quieres que se salte ese lenguaje o que te enlace a la home? Pues que no salga la traducción. O sea, que cuando no haya traducción de una página, simplemente su banderita no aparecerá. No puede traducir. Bueno. Y esto... Esta configuración, podemos hacer alguna cosa más. Por ejemplo, ¿dónde quiero que aparezcan las banderitas para cambiar de idioma? Pues en un widget. Bueno, lo voy a poner en el menú, que esto es muy típico. Ah. En el menú... Lo que pasa es que me acabo de crear el WordPress y no tengo menú. Me voy a esperar un poco a tener menú. La siguiente. Vale. Y ya estamos. Aquí me dice que me registre. Que meta la clave del sitio que estoy administrando. Claro. Este es un plugin de pago. Y yo voy a registrarme para que lo veáis. Vosotros, en principio, esta parte no la podéis hacer porque no tenéis el código para vincular el WordPress. Si no lo tenéis, simplemente no tenéis actualizaciones. O sea, que en algún momento sería bueno poner la licencia. Si no tenéis actualizaciones, pues no tendréis las últimas novedades. Quizás no sea compatible con WordPress. Según WordPress vaya avanzando. Así que es importante... Ah. Y tema de seguridad. Así que es importante tener actualizaciones. Bien. Me voy a WPML y aquí habrá un sitio en mi usuario donde pone sitios. Voy a dar de alta este sitio que es muy de prueba para que veáis un poco el proceso. Me meto aquí, agregar sitio nuevo. ¿Y cuál es la URL del sitio que quiero agregar? Pues es este. Una URL un poco rara. Le digo agregar. Vale. Mostrar el clave me da un código. Y ahora... Este código... Esto lo voy a cerrar. Esto también. Este código se lo pego aquí. Aquí está. Entonces ya con esto tendría actualizaciones del plugin. Finish. Vale. Ahora. Quiero meter el cambiador de idioma. Las banderitas. Las quiero meter en el menú. Pues para eso mi sitio tiene que tener un menú que ahora mismo no tiene. Me voy a apariencia menú. Y va a crearme un menú que llamaré principal. Que va a tener una página que es la que viene de serie con WordPress. A dar. Muy bien. Vale. Vamos a ver. Y esto quiero que se vea... After Header Menú... Ahí. Vale. Vamos a ver si es verdad. Refresco por aquí. Debería de tener un menú. Ahí está el menú. Bien. Pues después del último elemento quiero meter mi WPML. Mis banderitas. Me voy a la administración de WPML. Y en idiomas. Aquí, 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 aquí... Puedo decirle que en el menú. Y aquí ya tengo el menú para seleccionar. Quiero que me aparezcan las banderitas. Pero no en texto. Sino con banderita. No quiero que aparezca el texto. Y no quiero que sea un desplegable. Quiero que sea así. Tal cual. Y... Bueno. A mí esto ya me sirve. Entonces... Vale. De momento... Bueno, ahora refresco. Y de momento voy a traducir... La página sample page. Traducir las páginas o las entradas. Voy a traducir las dos. Sample page. Me meto y le doy a editar página. Casualmente me sale la bandera de español. Porque solo está en el idioma español. Que es el idioma base. Como está en español voy a poner aquí... Ejemplo. O página... Ejemplo. Bueno. Y esto va a ser... Un poquito de por favor. Un poquito de por favor. Y esto lo actualizo. Vale. Ya tengo la traducción en español. Vale. Aquí esto lo puedo hacer de dos formas. Lo voy a hacer con la página de ejemplo. De una forma y con la entrada del bloque voy a traducir de otra. Puedo añadir traducciones. Venga. Quiero traducción al catalán. Añado. Vale. Ahora ya estoy en catalán. Puedo copiar el texto de las otras páginas. De la página que tengo en español. Y aquí en vez de página de ejemplo va a ser... Mi catalán no va muy allá. Página... Es amplia. Es amplia. Una mica. Esto sí. Una mica de sisplau. Vale. Vale. Y... Le doy a publicar. Ok. Y ahora... Ahora voy a añadir la traducción que me falta. Ya no aparece catalán porque ya la he añadido. Voy a añadir la traducción al inglés. Es amplia. A little of please. Bueno, mi inglés tampoco va de más allá. Soy un desastre. Y esto lo quito. Mi catalán de sisplau lo quito. Publicar. Con lo cual, ahora si voy a la home. Voy a visitar la página. Pues ya tengo que en página de ejemplo. Bien. Tengo las tres banderas. Entonces puedo moverme entre cada una de las páginas. Que antes solamente tenía una bandera correspondiente a la única traducción que tenía. Bien. Voy ahora a el inicio. Y voy a traducir la entrada del blog. Para ello me voy aquí a editar entrada. Pero bueno. Para que damos otra opción. Que en vez de darle a traducir. Voy a darle a duplicar. A duplicar. Y es... Lo que me hace es que me coge la página en la que estoy. Y me la duplica a ese idioma. Duplicate. Vale. Entonces. Vale. Ahora que la he duplicado. Me puedo ir al catalán. ¡Ey! Pero cuidado. Bueno, en catalán pongo... Eh... Hola. Hola, Mon. Y... Bueno. Bla, bla, bla. Cualquier cosa. El tema es que tenemos que darle a traducir independientemente. Cuando lo hacemos duplicando hay que darle a traducir independientemente. Porque si no, cuando haga un cambio en una página se va a actualizar ese cambio en esta otra página. Y entonces perderemos lo que hemos hecho. Así que si lo hacemos duplicando hay que darle a traducir de forma independiente. Eh... Uy, que no he salvado los cambios. Venga. Pues para lo salvo. Ok. Bueno, aquí me parece que le he dado demasiadas órdenes a la vez. Así que voy a recargar la página. Bueno, ahora surtido efecto ya está de forma independiente. ¿Vale? Y ahora voy a decirle aquí... Hola, Mon. Para diferenciar. Y voy a decir que estamos en catalán. Catala. Actualizar. ¿Vale? Entonces parece lógico pensar que lo más interesante es traducir utilizando la opción de traducir. En vez de la de duplicar que tengo que darle a traducir independientemente. Bueno. Sí y no. Eh... Yo tengo un plugin que es el Geo Directory. Que cuando lo uso tengo que hacer las traducciones duplicando. Porque me lo pide el plugin y si no, no me va bien. En casos normales, pues esto no haría falta. O sea, no tendrías que duplicar. Lo harías directamente con la opción de traducir. Y aquí, Hello World. Esto está perfecto. Inglés. Vale. Traducir de forma independiente. ¿Vale? Esto ya está. Y no sé si en español lo llegué a cambiar. En español, Hola Mundo. Hola Mundo. Español. Vale. Entonces lo voy a actualizar. Y ya tengo nuevamente esta entrada del blog traducida a tres idiomas. ¡Ojo! Que ya os dais cuenta. Que es el triple de trabajo cada página. ¿Eh? Hay que hacerla tres veces. Una por idioma. Ahora, por aquí Hola Mundo. Me voy al catalán. Hola Mundo. Y al inglés, Hello World. ¿Vale? Funciona. ¿Qué más cositas? A menudo queremos traducir estas cadenas que pone por aquí. Por ejemplo, Philips Under. O si tuviera... Que esto es muy típico. Lo voy a dejar también puesto. Para que se vea. Voy a irme a la página de... Página de ejemplo. No, esta no. Voy a irme a la de Hola Mundo. Hola Mundo. Editar. El famoso RealMundo. Voy a poner aquí unos textos. Y aquí... Voy a separar el texto de inicio. Así. Y con esto pongo un RealMort. Leer más. A actualizar. Entonces, cuando yo me voy al blog... Cuando me voy al blog... Aquí tengo el texto de RealMort que muchas veces lo queremos traducir. ¿Qué necesito para esto? Pues necesito descargarme otro módulo de WPML. Que es el WPML Stream Translation. Lo dejo por aquí. Guardar. Maravilloso. WPML Stream Translation. Vale. Pues me lo voy a instalar. Plugins. Añadir nuevo. Vale. Vale. Y lo doy a activar. Esto a veces cuesta. Y a veces yo he tenido que llamar a soporte porque algunas cadenas de texto no me aparecen en el buscador de cadenas. Ahora cuando me voy a WPML, tengo una opción que es Stream Translation. Que es para traducir estas cadenas como que son inherentes a la plantilla o al plugin que he instalado. Y aquí si pongo... Buscar. RealMort. Pumba. Pues aquí me salen varias cadenas. Seguramente sea esta porque aquí me parecía con corchetes. Entonces aquí le doy a traducir. Y en catalán... Es que no sé. ¿Qué juegos tengo de hacer esto en un idioma que no conozco? Le...más. No, y... Venga, va. Y aquí... Le... Más. Vale. Salvar. Salvar. Muy bien. Y aquí cuando actualizo... Aquí cuando actualizo... Pues me sigue igual. Vaya por Dios. Voy a... RealMort. Pues me debería salir. Vamos a ver. Voy a traducirlas todas. Leer más. Bueno, voy a copiar y pegar. Me las pongo todas igual. En castellano. De aquí... Traducir. Venga. Ánimo. Esto es lo que digo que a veces... Le cuesta pillarlo. Vamos a ver. Por ejemplo, ahora le está costando. Vale. Y para esto... Había... Formas. Para que me cogiese esas cadenas. Me puedo ir a... Then Unpluging Localization. Vale. Creo que igual puedo... Pinchar aquí. Es decir, escanear. Me he ido a... Then Unpluging Localization. Y le digo que me escaneé todo. En busca de nuevas cadenas que quizás no haya traducido. Vale. Aunque esto no ha terminado. Veo en la consola de Javascript que parece que ha habido un error. Pero yo me voy a ir a esta página. Esto lo dejo abierto. Por si acaso. Yo creo que el plugin ha fallado. Pero me voy a esta página por otro camino. Me voy a... WPML. Stintralization. Donde estaba antes. Y ahora le doy a... Riazmor. Supuestamente... Ha estado examinando la plantilla. A ver si había cadenas sin traducir. Y aquí me encuentro con que en Genesis... ¡Ey! Hay cadenas sin traducir. Leer más. Aquí. Leer más. Me ha encontrado nuevas cadenas. Le doy a salvar. Le doy... A salvar. Vale. Ahora voy al sitio web. Refresco. No. No era este. Era en inglés me parece. Welcome. Leer más. Leer más. Ok. Ahora sí. Me la ha cogido. Así que esta es otra forma que tengo. También incluso puedo traducir los widgets. Si yo pongo por aquí... Apariencia... Widgets. Y yo tengo un widget que quiero traducir. Por ejemplo, aquí en Primary Sidebar... Voy a meter uno de HTML. Selecciono Custom HTML... Y lo introduzco al principio. Vale. Entonces aquí pongo el texto... Pues... In English. In English. Vale. Y aquí digo que esto es el inglés. En vez de que aparezcan todos los lenguajes... Lo mismo. Que aparezca así en inglés. Entonces, claro. Una solución es que yo creo que técnicamente es un poco la más burra. Pero os va a funcionar. Es más viable. Entonces ahora meto en español. En... En inglés no. Ahora... En español. ¿No? Y entonces marco que esto lo quiero en el idioma español. Antes tenía... Antes inglés. Salvar. Y ahora en español. Salvar. Entonces puedes meter el widget por triplicado. Lo metes tres veces. Una para cada idioma. Hay otra. Pero hay que configurar un poco más. Y bueno. Quizás es más elegante. Pero bueno. Esta la voy a dejar de lado. Que era meter el widget. Marcando todos los idiomas. Y luego traducir el widget. Desde el string translation. Lo que pasa es que... No siempre aparece en el string translation. Y tienes que... Configurar un poquito el WPML. Para que sí que te lo coja. Así que... Voy a pasar de esa opción. Y simplemente meto el widget por triplicado. Y... Cada widget en su idioma correspondiente. Vale. Pues... Esto es todo lo que quería contar. Sobre cómo traducir una página a múltiples idiomas. Espero que os haya servido. Si os ha gustado. Decídselo. Eh... A vuestras amistades. Dadle al me gusta. Dadle al like. Decirle. Pablo tío. Muy guay. Muy guay. Y yo os estaré eternamente agradecidos. Muchas gracias. Y hasta pronto.